Doctor Gustavo Santiago de Isamor, ¿podráis ejercer fielmente el cargo de Fiscal General de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas? Sí, con una carga de responsabilidad, pero también con orgullo, con honor. Bueno, muchos años de estar adentro del organismo, un organismo que tiene su competencia de control, que siempre ha tenido una buena relación con las distintas instituciones y con los tres poderes, así que realmente asumimos con mucha responsabilidad, pero también avalados por esta confianza que nos brindan los diputados, que son los representantes del pueblo, así que, bueno, con la doctora Beberay nos conocemos hace mucho, creo que vamos a trabajar muy bien, también el otro fiscal adjunto que es el doctor Dugaldo Ferreira, armamos un buen equipo, tenemos un buen grupo de trabajo y la idea y los objetivos son, primero mantener la institucionalidad a través de las investigaciones como corresponde, con el debido proceso y con todas las garantías constitucionales que el caso amerita, y sabiendo que, bueno, que está en nuestras manos principalmente salvaguardar la hacienda pública. La idea de Atriz Beberay, ¿curáis ejercer fielmente el cargo de Fiscal al punto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas? Sí, bueno, nosotros estamos, bueno, en una etapa de transición para poder llegar con el trabajo y nuestras funciones hasta el llamado a concurso, porque nuestro cargo y nuestra jura hoy es de carácter provisional. Es seguir, digamos, desempeñando la función en el marco de la objetividad y el rigor y el respeto hacia la Constitución y las normas, que es el trabajo que tenemos las personas que trabajamos con la ley y con el derecho. Así que es la, digamos, un poco la mayor oportunidad o posibilidad que nos da a todos aquellos que en algún momento en nuestra etapa decidimos estudiar y formarnos en ser auxiliares y actores y colaboradores de la justicia.